hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te voy a enseñar cómo detectar si tu iphone tiene bypass si tú te vas a comprar un iphone y no estás seguro si tiene bypass o quieres saber cómo detectar que tenga bypass aquí te enseño para que no te estafen a la hora de comprar tu iphone que es bypass bypass es cuando tu celular es robado así de claro cuántos celulares robado este o roban el celular le hacen bypass bypass es que y hacen como como si saltaran como si saltaran el que no tengas que poner el código de seguridad para que este puedas usar el iphone que en realidad este te afecta a todo el celular porque no lo puedes usar bien este no puedes llamar como cuáles son cuáles son las cosas con las que tú puedes detectar que tu iphone o cual ahora que vas a comprar el iphone sea este original y que no tenga bypass una y la más importante es una de las más importantes es que no hay que agarre señal si tu celular que vas a comprar no agarra señal y el vendedor te dice no lo que pasa es que viene de eeuu o no sé que te va a inventar para decir que no tiene señal ese es una de los puntos rojos que tienes que tomar en cuenta para saber que trae bypass otra es para saber que es original es irte a la app store y que nos que si abres la app store salga la app store y no que salga play store porque si sale play store significa que tu celular no es iphone es un es una copia y va a salir play store ok y ahora si la más importante para saber que tiene bypass es que a la hora que tú tienes que comprar que vas a comprar celular sí o sí tienes que reiniciar el celular sí o sí te lo tiene que restablecer en el momento del celular si no te lo restablece en el momento significa que el celular es robado si te dice sabes que es que no lo puedes restablecer porque si no se bloquea es que se me olvidó la clave es que no sé dónde está la clave significa que tiene bypass y le tienes que preguntar oye tiene bypass el celular si te dice que sí pues no lo compres al menos que tú sepas que el celular tiene bypass y no lo quieras comprar ahora que es porque yo compré este celular pero yo sabía que tenía bypass de hecho lo compré precisamente para hacer el tutorial del bypass voy más adelante voy a subirles otro vídeo haciéndoles el bypass si tú ya tienes un celular robado este puedes hacerle bypass y funciona muy bien lo puedes usar como si fuera un ipod ipod touch para solamente jugar free fire o jugar o ver facebook o hacer todo ese tipo de este de dinámicas con el celular solamente no lo puedes no puedes llamar no lo puedes restablecer y no lo puedes actualizar así es que esas son las formas de que tú sepas si tu celular tiene bypass la más importante es que te tiene que restablecer en el momento del celular porque a la hora de restablecer todos los bypass se quita hay tres niveles de bypass bypass básico que bypass este medio y bypass avanzado el bypass básico no tiene señal de cobertura para llamar de teléfono el bypass avanzado tienes que pagar una cantidad de dinero para que puedas usar todas las aplicaciones y tampoco sirve facetime me parece no sirve snapchat en el básico y yo en el próximo vídeo te voy a enseñar cómo hacer un bypass de celular ni te preocupes la ventaja es que los consigues más baratos este te puede contestar hasta mil pesos o si es un iphone 7 un iphone 8 te pueden costar hasta mil a mil 500 pesos o pues ya depende de cómo se los bajes todo el precio pero esas son las formas de tu saber si tu celular es robado o tiene bypass bueno amigos sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye